No empiecen a comentar pelotudes y acá Que tengan todo buen día ahí, piola ¿Qué onda Rolly? Vení pa' mi casa si se piola No se envía, se envía pa' ¿Qué onda? Somos 7000 ahí en el vivo Le mando un buen día para todos Que arranquen con todo ahí ¿Qué onda? Mirá, mirá en la frente Me estoy maquillando No vale nada A pura make up ¿Qué hace la gente con este día? 7300 en un FLA Oño, ¿no me voy a dar o no? Los pibes ahí fueron a buscar el desayuno Tenés la etiqueta por allá Muy bien, ¿no? ¿Hace calor? Me va a filmar un videoclip ahora En un ratito Mi hija está en Córdoba No sé si ya habrá llegado Ay, la extrañamos a la bebé hermosa Y bueno, ¿qué quiere? La dormí muy tarde Dale, dale Rolly, mandale El único vicio que me queda Y en breve Lo elimino No te agradezco Ay, pónganse todo Objetivos Para el día de hoy La alfombra la tengo en la pieza Perrón Decime un tema para poner, amigo Así se llama Ver, ver, ver Estoy leyendo todos los comentarios ahí De una, siempre con objetivos Saludos a la gente de México Tristan Suárez La gente de La Plata La gente de Honduras El amigo de Cande, azul Saludos a la gente de Altagracia Espero que anden todos piola hoy Y que arranquen yo todo el día Con la Yuli Voy a salir con mucha música Ya estamos grandes, pero Todos los días La misma barbita Me voy a poner las pilas Este año me voy a poner las pilas con todo Voy a ver si ya anuncio el primer tema del álbum Pídelo como el primero Así se va a llamar Tiene un símbolo de un buitre agarrando un billete Saludos a la gente de Neuquén Sí, yo con pantalón largo Pero porque recién me levanto A ver, imagina Estoy bastante podrido ahí No, acá le metemos mano a nosotros A ver Mira Mira Toda la red y país a trabajar, mi amor Estoy diferente a C.Luca Escusa Olvidate No me agarran más Viente Tengo calesas chino Contigo, ¿sabes que el delineador de labios? Se ve quitando las paicas, no me lo perdí ¿Es qué? El delineador de labios Sí No lleva más gente Así que no me arregla Manden retiradores de labios Ah, mano Ya se va a comprar toda la gente muy fuerte, sí Para todos esos Es puza, yo si me quiere yo me gusta Pero cuando nos vemos se abusa Y no volvimos ludo Ludo, siempre lo hacemos a su modo No me incomodo Le gusta mi cara y la de oro Yo la mando como un toro El que me lleva conmigo a la cana Era el viejo Dani Y el Luis Ibáñez Yo la mando como un toro Yo la mando como un toro Gracias. 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 Qué comentario ese. No, no, hasta el porro las no sé. Es más, hace un montón de meses que no tengo marihuana en el bolsillo ni en mi casa, nada. Me desacostumbré. El alcohol es peor. El alcohol te hace peor. Te hace mal al cuervo. Y con la cultura no sé yo lo que tengo ahí para mis canciones y música es ya transmitir otro mensajito. Claro, olvídate ya. Todos maduran y yo no voy a mantener por ser artista de ustedes una vida que ya la superé, ¿no? El de... El de desgastarse. Necesito estar al cien por ciento, puh. Este es el año del dragón, pa. Oigo que de vez en cuando un porrito me viene mal, pero de mi parte te digo que me aflojé ahí un poco. Un poco bastante. Si querés mantengo el vivo ahí que está lleno de desayuno. Desayunamos juntos ahí con toda la gente. Somos ocho mil. Hora de pasar al siguiente nivel. No todo de la gilada de esa es más. Hasta de salir a bailar, dejé. Me pudrí de todo. Más que nada porque yo soy inteligente y... No quiero quebrar en esa por... Por la joda. Pegado siempre estuve. La dola emocional la tengo. Contacto con los... Más. Y ahora los tengo. Igual no me interesa. Lo que interesa de eso, acá como dice el chito, disciplina, pa. Y sentirse bien uno mismo. Tengo la Mercedes, la BMW, la dos limosina, la Hilu, el Bento, el Porsche, los dos Chessler, la jipeta. Seguir también con los médicos descrip Ya. Seguir también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!